Parece que aquí hay un poco de mal rollito He estado unos meses un poco inactivo por internet Que eso no quiere decir que no he estado trabajando No me lo he tomado de vacaciones Os dije en Instagram hace unas semanas Que para principios de este año iba a tener dos grandes proyectos Y es básicamente en lo que ha centrado mi atención Este mes de inactividad Uno ya sabéis cuál es, es el EP de música Pero el otro, el importante, el que llevamos trabajando más de un año Está por dar a luz en febrero Estoy realmente emocionado porque es el proyecto más grande que he hecho en mi vida Y evidentemente es tanto como para mí Como que va a ser para vosotros Creo que aún no puedo deciros mucho más Pero sé que os va a encantar y que no os lo esperáis O sea, no tenéis ni puta idea que es esto De todas formas, al lío Vamos a por un café que tengo que explicaros a dónde vamos ahora Bueno, que podéis comprobar Estoy en el aeropuerto Por eso la maleta al principio del vídeo Y es que me estoy dirigiendo ahora mismo a Nigeria Y la verdad es que es un viaje un tanto largo y pesado Ya no por las horas en sí Sino es que hago escala en Casablanca, Marruecos Y luego de Marruecos voy a Lagos, Nigeria Y todo el proceso de entrada al país es bastante complejo Voy con una especie de previsado Se supone que me estará esperando alguien ahí para hacer todo el papeleo Y para colmo, llego a las 4 de la mañana de ahí Hoy va a ser un día donde el dicho La paciencia, la madre de la ciencia Va a cobrar sentido ¿Es este el peor plano que se puede hacer el primer día de viaje? Poner la cámara en la cinta Con el peligro de que se caiga Y que no tenga cámara para grabar Todo lo que tengo pensado Que no son los asientos como muy señoriales, tío O sea, que es como muy vintage, tío Bye, thank you Ya en Casablanca Y creo que mi vuelo se ha retrasado a la 1 de la mañana Así que no sé ya a qué hora voy a llegar Poco mierda porque no es un vuelo lo suficientemente largo como para dormir Pero aún así voy a llegar como a las 5 o 6 de la mañana No sé, la verdad es que necesitaría descansar un poquito Y coger fuerzas porque se vienen unos vídeos en el canal principal Que de verdad necesito el 100% de mí Pero tengo muchas ganas aún así Coger un vuelo que vaya a una gran ciudad de África Siempre es bastante caótico Y tan caótico Solo entrar en el vuelo y ya he visto una pelea Al final lo importante es que hemos llegado sanos y salvos a Lagos La ciudad más poblada de África Pues acabo de hacer un pequeño salto en el tiempo He descansado un rato en el hotel Tenía que dormir aunque sea una horita y media Pero nos vamos ya directos a la ciudad No tengo tampoco muchísimo tiempo aquí Así que quiero aprovecharlo al máximo Si todo sale bien se vienen vídeos intensos Mañana me voy a grabar el vídeo por el que realmente estoy aquí Va a ser bastante locura Nos vamos a meter en el barrio más peligroso y más pobre de aquí Y vais a entender por qué estoy nervioso Porque ahora nos vamos al centro Que se supone que es algo normal Pero vais a ver que es una locura Nuestra primera parada parece que no es importante Pero si lo es Ya que Lagos se divide como en islas Venimos del mainland, de la tierra firme Ahora mismo nos estamos dirigiendo a la isla de Lagos Que es donde está el centro de la ciudad Este puente es larguísimo Y es súper importante Y lo pasan cientos de miles de personas al día Veo que el tráfico en Lagos es bastante, bastante intenso la verdad Acabamos de parar en uno de los mercados de la ciudad Como veis en el título del vídeo Lagos es la ciudad más poblada de África Y de verdad que esto se siente tal cual llegas Porque no es como que aquí céntricamente hay mucha gente que también Vayas donde vayas nunca hay un sitio vacío Aunque sea una carretera lejana de la ciudad Siempre hay gente caminando por la carretera Mires hacia donde mires, abajo, arriba Es como siempre hay gente Es muy fuerte Y es que estamos hablando de que hay más de 25 millones de personas Únicamente en Lagos Y esto que se sepa Porque tienen problemas con el censo Y no se sabe bien bien cuánta gente hay en Lagos O cuánta gente hay en Nigeria Ya que la última vez que se hizo el censo Eran como 150 millones de personas en el país Y hoy por hoy se estima que ya son más de 250 millones La población sube mucho Estamos en el mercado Vamos a ver que hay Me está diciendo que esto no es plátano Pero se ve que es plátano Yo creo que es como plátano maduro A ver Está muy caliente Es plátano maduro Pensaba que era otra cosa Es plátano cocinado Vale parece que va a ser complicado grabar por aquí Porque a la mínima te piden dinero Esto es algo normal Hay que tomárselo con calma Y con una buena sonrisa Se está enseñando que aquí venden mucho pescado Mucha verdura Ah pues definitivamente es el plátano maduro O sea esto es el plátano macho Se dice que Nigeria es un país peligroso Y que Lagos puede ser muy complicado Pero digamos que toda la parte del centro Por lo que me han dicho Simplemente tengo que tener cuidado Que no me roben las cosas de los bolsillos Es decir que me roben sin que me dé cuenta Hostia mirad esto de aquí eh No sabía que aquí también negocian Es decir aquí regatean el precio también Pues yo se lo estoy explicando todo un poquito aquí improvisado Pero la moneda de aquí se llama Naira Aproximadamente 1300 Nairas es un euro Este es fuerte eh Porque Nigeria está bastante desarrollado En cuanto a tecnología Y puedes ver que en muchos sitios que pensarías Que únicamente se puede pagar en cash En efectivo Se puede hacer transferencia desde el teléfono móvil Tienen un cartelito Les hace la transferencia Y adelante Mi compañero acaba de comprar unas cuantas cosas Que ahora venimos aquí al lado del mercado Y lo trituramos aquí Todo en el mismo lugar Esto es para hacer sopa Es que mirad que parece que vaya hasta allá eh Es que si os fijáis Tienen hasta datáfonos aquí en el mercado Ah lo pone aquí Es verdad es verdad es verdad Esto es muy interesante Ya que tienen los POS Que significa point of sale Que básicamente como veis Hay una chica con un datáfono Y tú puedes simplemente pagar Con este datáfono Para retirar dinero en la calle Como si fuera un cajero Pero es una persona Y ellos te cobran un pequeño fee Creo que son como unos 20 céntimos O así por cada transacción Pero yo podría coger aquí mi tarjeta Y decirle Sácame 10.000 nairas Y pagaría 10.200 nairas Por 10.000 nairas Lo que está muy bien Y esto se encuentra en muchas partes de la ciudad Clavero Yes Clavero Clavero Mirad que grandes son los aguacates Y son como súper redonditos eh Son enormes Es normal que en los mercados haya mucha gente Pero aún así hay que reconocer que hay mucha, mucha gente Si os fijáis aquí mi compañero está comprando como una especie de zumo Que se hace con plantas Which one it is? Y llena esta bolsa de esto Y esto es como medicina Ah No hay que comprarlo No hay que comprarlo No hay que comprarlo Natural medicina, ¿no? Sí ¿Para qué? Para pie, malaria 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 también Oh, bueno Malaria, ¿no? Si Ah, dos líquidos diferentes ¿Eh? ¿Te haces esto de ti mismo? Sí 250.000 ¿Te haces esto de ti mismo? ¿Con plantas? Ok, ok, ok ¿Ves? Este es el producto Ok ¿Te lo metes con agua? Sí, lo metes dentro de esto Ok Pago en 200 ¿200? Sí Para la medicina, ¿no? Sí Y luego lo rompes con el... Ah, ok, 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 lo veo ¿Es delicioso o no? No, no, no Es delicioso Es delicioso Es delicioso Ah, ok, ok, ok Si os fijáis todos son negocios Reparan coches por todas partes Se aparca el coche en un lado y te lo repara Muchos, muchos negocios Vamos a otro market Acabamos de llegar a un mercado que se hacen las vías del tren Y no es que el tren no pase por aquí Simplemente ponen las tiendas de tal manera que si el tren pasa, no choca N secreosa ... Mírate esto chaval Qué locura No va lento, va súper rápido Mírate eso, mírate eso Oh, Dios No va muy cerca Es muy cerca Está muy cerca Está muy cerca Está muy peligroso Estoy muy peligroso Y ahora la gente vuelve a trabajar Vuelve mucho rápido Oh, Dios Ya no pensaba que íbamos a coger como el tren pasaba, ni pensaba que iba a ir tan rápido, que locura, se ha quedado flipando hasta él Vaya si tío, si os fijáis, o sea, literalmente venden en las vías del tren, o sea, el tren literalmente acaba de pasar por aquí Y no desmontan nada Es que justamente os estaba intentando explicar eso, y es que cuando pasa el tren no se paran nada, lo dejan tal y como está Pero no pensaba que el tren pasaba tan rápido ¿Cómo estás de miedo cuando el tren pasaba? Se va súper rápido Sí ¡Súper rápido! Sí Es probablemente uno de los mercados más locos que hay en la ciudad Este mercado es actualmente ilegal, ¿verdad? Sí, por supuesto Es ilegal Money, money, money Parece que aquí hay un poco de mal rollito Han empezado a pelearse con el policía con el que vamos, la verdad Oye, por cierto, hace mucho que no te lo digo, y si no te lo digo, no lo hace Estaría bien que te suscribieras a este canal Que si te fijas no es el principal, o sea, es el secundario, igual no estás suscrito Me gustaría poder llegar a 650.000 seguidores con esta serie de Nigeria Así que si quieres ver más, dale a suscribirte, que no te cuesta nada Cosa curiosa de aquí Vemos mucho estas furgonetas amarillas Que son exactamente estas que están arreglando Esto es el bus de la ciudad, o sea, la gente se sube en estas cosas para moverse por este tráfico horrible Pero es que se ven un montón Eso sí, no los tienen en las mejores condiciones, eh, o sea, esto está en sus últimas Y esto es de lo que os hablaba, hay mucha, mucha gente en Lagos, es una barbaridad This is far more crowded than the other man Ya, ya, ya Me hace gracia y estoy viendo que para que se vean los maniquís con la ropa Hay gente sujetándolos y levantándolos Y el porqué de que estos mercados sean tan grandes es porque viene gente de toda Nigeria Al final Lagos es un lugar muy estratégico, tiene el mar por lo que tiene el puerto Todas las cosas de fuera llegan aquí primero En Lagos las cosas son mucho más baratas Y es por eso que viene gente de todas partes a comprar a estos mercados What is this? Sugar cane Sugar cane, ¿no? Vamos a probar esto, igual me va a dar diarrea, pero vamos a intentarlo Ah, vale, o sea, todo manual, eh Tenemos un trozo así grandote y le pegas un bocado Y todo lo muerde Súper dulce, obviamente Súper dulce, eh Una vez lo has exprimido se tira al suelo Es verdad que morderlo es un poco como que sientes que te vas a astillar porque parece un tronco Esto es muy bueno, es muy rico, es azúcar puro natural, que bueno Me lo voy a acabar seguro, vamos Pues si, se te mete entre los dientes, eh No únicamente turistas europeos, sino que tampoco estoy viendo asiáticos No es muy común que la gente visite Lagos o Nigeria en general Porque es bastante difícil la entrada Tiene un visado muy caro Para que os hagáis una idea, el visado cuesta 300 dólares Que parezca un sitio barato, no es un sitio barato para venir si eres extranjero Pero de todas formas voy a dejar el video por aquí Este es el principio de una serie muy grande Se vienen mas videos de Nigeria Así que estate suscrito y nos vemos muy muy pronto Adios